Doc, bienvenido. ¿Todo bien? Te tuteo, permíteme tutearte. Quiero preguntarte, o sea, ¿trabajás, entendés tema epidemia, sos epidemiólogo? O sea, ¿la epidemiología es una especialidad dentro de la medicina? No solo de la medicina. Para ser epidemiólogo no se necesita ser médico. Puedes ser un cientista social, una enfermera y eso. Es una mirada poblacional. En vez de una mirada individual sobre las personas, mira conjunto de personas. O sea, que un antropólogo puede ser epidemiólogo. Perfectamente. Tranquilamente. Un sociólogo puede ser epidemiólogo. Bien, vos sos doctor además en salud colectiva. Sí. ¿Entendés de salud en comunidad? Exactamente. O sea, más que podrías recetarme a mí si yo fuese a vos, pero vos entendés más de, me ves a mí, por ejemplo, viviendo en Tigre y me entendés a mí como salud de Tigre. Tratamos de mirar el territorio, las personas y la comunidad. Bien, entonces mi pregunta es concreta, y te está viendo Teresa que tiene PyME o tantos otros. El mundo, desde tu mirada de médico colectivo, ¿cambió para siempre o cuando salga la vacunita vuelve todo a ser como era? Nosotros partimos siempre del principio que el futuro es incierto. Y te voy a volver con una metáfora de donde vos venís que es del fútbol. A ver. En serio decía, es dinámica de lo impensado. Sí. Entonces, no podemos predecir. Las predicciones tienen un margen de error muy fuerte. ¿En qué situación estamos? Estamos frente a un virus que desconocemos todo. Tiene cuatro, cinco meses de existencia, por lo cual todas las apuestas científicas están muy flojitas de papeles porque necesitamos un recorrido para mirar para atrás y para aprender. O sea, la medicina tiene mucho de ensayo y error. No es una ciencia exacta. O sea, todavía, Doc, no querés ni siquiera pensar la idea de que lo van a vencer con la vacuna. Porque es un enemigo nuevo para ustedes. No, no, no. Si la vacuna apareciera sería otra cosa. Pero de acá la vacuna falta un año, por lo menos. Claro. Entonces, en ese proceso no podemos pensar la Argentina como un todo. Hay que pensar las distintas realidades que se están dando en la Argentina. Tenemos provincias que tienen una buena situación, áreas más complicadas. Indudablemente, el AMBA, por la concentración demográfica, es un problema mucho más complejo que una provincia que tiene 50.000 habitantes. Pero este programa que es de tarde y lo ve mucha colonia artística, deberíamos decirle que el entretenimiento, por ejemplo, o el fútbol, o las concentraciones, o los restaurantes, que tiene un montón de gente gastronómica, eso va a ser para lo último, la concentración en un solo lugar. Uno pensaría que sí. Uno pensaría que sí, las universidades, los trabajadores públicos van a ser las cuestiones. Pero va a depender de la dinámica de cuántos casos tengamos y de qué tanto se logra mesetar la curva. Entonces, me parece que el futuro en esa cuestión de incierto... A ver, la situación hoy de Argentina es mucho mejor de lo que podría haber sido. Indudable. Es decir, estamos bien. Ahora, indudablemente, que va a ir el día a día viendo por la cantidad de casos. O sea, tenés que entrar y salir de las cuarentenas sabiendo flexibilizar. Ojalá que no. Después se me pregunta, no te quiero interrumpir, pero aprovecho que tengo... Los dos son médicos. Y saben, un toco. Y sí, lo que dicen es cierto. Estamos peleando con un enemigo invisible que no lo conocemos y que nació el 6 de diciembre. O sea, es todo nuevo para nosotros. Puebla y error. Nosotros, mi socio en la empresa, porque yo estoy en la parte de diseño, pero él está in situ en la parte física, implementó el sistema israelí. Seguramente ustedes lo conocen. Si vos tenés 20 empleados, de lunes a jueves podés trabajar 20 horas semanales, van 10 empleados de lunes a jueves. Después, esos no vuelven por 10 días. La otra semana van los otros 10 empleados, lo cual te da la posibilidad de que en los primeros 4 días no hay contagio y en los segundos 10 se puede aparecer o de alguna manera ser visible el virus. Eso es bueno, digo, para que muchas empresas que tienen muchos empleados dividan a sus empleados y los turnen con turnos de 10 días para que, bueno, si llega a pasar algo no tengan que cerrar como pasó en un hospital que había dos médicos y cerraron el hospital. Es una medida de carácter epidemiológico evitar esa gran población, fragmentarla para evitarla. Se está haciendo en algunos hospitales y eso, que los grupos se han dividido para evitar el contagio. Está bueno entonces eso. Todo lo que sea mantener distancia, que los grupos puedan fragmentarse. Ahora, lo que pasa es que eso genera efectos secundarios. Si yo tengo tantos médicos en un hospital y tantos enfermeros y los tengo que fragmentar, indudablemente que mi oferta es menor. No, no hablo de médicos. Digo, las pequeñas pymes son las empresas que quieran abrir, si pueden dividir el personal. Totalmente, sí. A ver, me parece que si tienen posibilidades de mantener distancia y eso, perfectamente. Sí, porque, doctor, no vamos a estar encerrados cuatro meses más. No, no, la idea no. El problema que no nos dejan salir es porque culturalmente la gente no cumple con lo que tiene que cumplir. Porque si yo me manejara así todo el tiempo, no me voy a contagiar de usted si tengo una máscara. Quiero saber, con el doctor Spinelli y con el doctor Martínez, arranco con vos, Diego. Yo ya no entiendo más a los muchachos de la OMS. No se ponen de acuerdo sobre si el virus permanece en superficie. No se ponen de acuerdo si hay que usar o no hay que usar barbijo. Menos mal que no organizamos una excursión de pesca con esta gente, porque si no, ¿saben dónde terminamos? Ahogados. ¿Qué se sabe esto del barbijo? ¿Sirve o no sirve, hermano? Ya, dale, un poco en sintonía con lo que dijo el doctor Spinelli. Es un virus muy nuevo, cuatro meses que lo conocemos, dinámico todo el tiempo. Ahora la Organización Mundial de la Salud está diciendo que el virus no permanecería en el aire, con lo cual no sería necesario el uso de tapabocas. Todo lo pongo como, entre comillas, sumado también a los productos, que acá me está apuntando José, que hace un tiempo salió a decir también de que solo con agua se podían limpiar, sumado a que dice que no nos podemos contagiar si tocamos la superficie. Yo todo esto... Pero pará, ¿el virus permanece en superficie? Permanece en tiempo de superficie. Puede estar 38 horas. Lo que la OMS no puede terminar de unir es si te podés contagiar con el solo hecho de tocar la superficie. Yo digo que me tienen que dar una orden concreta, Spinelli, le pregunto a usted también, Doc, porque de usar tapabocas, no usar tapabocas... La orden, Ale, es la que nos da nuestro Ministerio de Salud. Hoy el Ministerio de Salud, en conjunto con la ciudad, provincia y todo el país, están recomendando el uso de tapabocas. Hasta que el Ministerio de Salud no diga lo contrario, vamos a seguir usando tapabocas. Pero mirá lo que dice este título, este cartel, dice esta noticia. O sea, la OMS concluyó que el coronavirus no se transmite por aire. Entonces... Por las dudas... O sea, sí, Teresa. Por las dudas... Spinelli, ¿qué dice este doctor? Señor, señor, por las dudas, antiojos, tapabocas y no se lo ponga acá, póngaselo acá, tápese. Nariz, ojos y boca por las dudas. Van a cambiar nuestros hábitos, ¿no, doctor? A ver, el tema del virus es un virus de peso específico alto, no dura mucho tiempo en el aire. Pero si uno está muy cerca con una persona y hablando y se salpica con alguna cuestión de saliva, puede contagiarse. Es decir, no es que no está flotando en el aire, pero si hay un contacto íntimo puede pasarse de persona a persona. Entonces, en ese caso, el barbijo tendría función. La OMS viene fallando hace mucho tiempo. La OMS, diríamos en términos televisivos, no resiste un archivo porque está atravesada por muchos intereses económicos. Y entonces tiene conductas contradictorias. No sorprende para quienes estamos en el campo que estas cuestiones. El campo de la salud tiene muchísimos intereses económicos. No es un campo al cual acuden San Francisco y Santa Teresa. Doc, a mí me encantaría charlar con Spinelli sobre la historia de las enfermedades. Porque la enfermedad también tiene una historia. En algún momento nació el sarampión, el ébola, el sida, la peste bubónica. Está atravesada la historia humana por las enfermedades. Podemos tenerlo este mano a mano, Doc, pero quiero prepararlo. Porque no quiero venir así nomás. Quiero ponerme a estudiar el tema, como se debe hacer en una entrevista. ¿Se metió usted en el estudio, en la historia de las enfermedades, no tanto de la pandemia? O sea, ¿cada enfermedad tiene una historia? ¿Tiene algún contenido historiográfico? ¿La enfermedad se puede chequear que era tal y tal enfermedad en tal momento? Hay mucha producción a lo largo de la historia en distintos momentos. Es muy complejo. No soy un experto en el tema. Hay montones de cuestiones. ¿La lepra dejó de ser epidemia? La lepra nunca fue epidemia. ¿No fue epidemia? La lepra se pensaba que era contagiosa. La cuarentena aparece por la lepra, los leprosarios, por la cuestión de... A ver, a ver, a ver. ¿La cuarentena se impone por la lepra? La lepra es la primera enfermedad. No se llama cuarentena, pero es la primera enfermedad en la cual la sociedad aísla a la gente. La aislaba porque se le caían partes, dedos, un brazo. Entonces, era muy impresionante y se pensó que eso era contagioso. Hoy la lepra está demostrada hace mucho tiempo que no. Igual nosotros tenemos acá en General Rodríguez un leprosario, que es una cosa, una reliquia, pero la lepra no es contagiosa. Tenemos un número de lepra actualmente. ¿En Argentina? En Argentina tenemos, no me acuerdo si es el número más, pero no contagio. El cine lo refiere cuando Papillón quiere salir y el tipo le dice, un leproso le dice, fumate un cigarrillo conmigo y te dejo la salida. Y Papillón agarra, fuma y sale. ¡Qué momento, por Dios! Teresa, doctor, gracias. Un placer tenerte, Spinelli.